Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, qué rico show. Hoy hemos coordinado con nuestros amigos oyentes de la radio comunitaria para informarles que empezó la semana. Bienvenidos queridos amigos. Bueno compañeros, señores directores, pase por favor el primer video. Estados Unidos advirtió sobre la posible suspensión de compra de petróleo a Venezuela. Más de siete páginas internacionales, incluidos CNN en inglés, que además nos menciona, adelantó que Trump se le mueve la cabeza con la gana de no comprarle más petróleo a Maduro. Las cosas se ponen duras. Atención, eso sí es grave, ¿sabes? Porque eso son sanciones contra el pueblo. Ustedes saben, yo creo que el gobierno de Venezuela está apostando a la autarquía tipo Corea y por eso no le importa nada la situación internacional y por eso hay que crearle más problemas. Adelante. El señor Rafael Ramírez ha sacado como 20 cartas. Dice, las acusaciones de Saab en mi contra son falsas, pero además se han metido unos artículos diciendo, yo sé cosas que si la digo cae el gobierno. El gobierno tiene pacto con el imperio. Fueron a comprar, a pedirle a la ExoMobil que volviera y no lo recibieron y además están promoviendo explotación compartida en la zona de reclamación. Eso es taxativamente traición a la patria. Yo no digo que Ramírez esté diciendo la verdad porque él mintió toda su vida, pero si la está diciendo señor Padrino López, usted es caguetas de traidores o se pone la pila. Adelante. El gobierno y la oposición han pasado todo el fin de semana dándole vuelta un espejo para ver si se reúnen o no se reúnen. Finalmente llegó una delegación de la oposición a Santo Domingo el día de hoy para exigir garantías electorales que permitan elecciones justas y propiciar un cambio para nuestro pueblo. Señores, nosotros estamos todos equivocados, así que diálogo, marcha, guerra, elecciones, abstención, todos tenemos que probarlo para ver cómo vamos a salir de esto. Yo estoy promoviendo el proceso electoral más que como una opción de triunfo, como una opción de gesta democrática en una injusta lucha democrática. El señor secretario general, presidente creo que es del partido de Nuevo Tiempo, dijo, papum, Enrique Márquez, la prioridad del diálogo son las garantías electorales. Pero yo les advierto una cosa, yo celebro esa posición de Enrique Márquez, muy buena, y la apoyo. Pero yo les digo una cosa, yo creo que vamos a elecciones en condiciones peores, vamos a pelear condiciones, vamos a pelear en esa mesa nuestro derecho, vamos a defendernos como gata panza arriba, como decía la canción de Carlos Medina Godoy, pero que se entienda ante el mundo que los venezolanos estamos siendo estafados por un gobierno que nos robó la constitución. Y si participamos en elecciones es para convencer a un malo venezolano de que la fuerza es el voto y no la violencia. Y nos seguirá presionando el gobierno. El gobierno está presionando para que nos vayamos para la violencia. El señor Ramón Guillermo Aveledo anunció en el programa de Vladimir Villegas que él no piensa ser candidato, que él está cuadrando y cooperando con reuniones para que se dé una candidatura única y reconoció que no hay tiempo para primaria y que como se anunció desde Avanzada Progresista hace como dos meses, el camino en esta ronda no es la primaria, sino el consenso. El señor Andrés Velázquez dijo esta mañana que él no iba a ningún tipo de pelea que no fuese primaria, así que supongo que no va a participar en las decisiones consensuadas. Adelante. Mientras tanto, el CNE hizo una de sus triquiñuelas usuales y con una operación morroco y desesperante entorpeció la validación de los partidos. Un ejemplo dignitario muy bonito, el que se dio en varias partes del país cuando miembros de diferentes fuerzas políticas le dieron apoyo, sobre todo Acción Democrática. Me conté para los amigos de Primera Justicia que revisen o que fueron percibidos como un sectario en varios sitios para que se diera la validación. Y yo creo que este es el momento de que todos apoyemos a Primera Justicia más allá de sus malcriadeses, más allá de lo que algunos dirigentes de Escocao dijeron en Charallave porque acusaron a Dede que era el partido que le convenía a Maduro y que validaran por PJ. Esos muchachitos desesperados, que son los mismos que hicieron esa cosa que llaman coleros en la campaña contra Kiko, les está ganando una fama de sectario que la están cosechando. Yo le digo a todos, por encima de esas necesidades de esos muchachitos, validemos a Primera Justicia porque nosotros necesitamos muchas opciones electorales. Aquí es, por cierto, el señor Ramos Ayú, aclara en este video una de las similitas mentiras que salen acá rato diciendo que él iría por fuera de la MUD, pase lo que pase. Según dice este video, no es así. O hay primarias o hay consenso. Yo prefiero las primarias, pero si no se puede las primarias hay que hacer consenso. Lo que sería muy malo, muy malo, es que algún candidato o algunos candidatos estuvieran pensando, primero no participo en primaria y si yo no soy el consenso, de todas maneras me tiro por mi cuenta. Eso sería terrible. Bien, queda claro entonces que el señor Ramos Ayú, lo que tiene es una opción favorable a la primaria, pero que está abierto al debate sobre el consenso y que no se le subieron los humos a la cabeza con la validación y que sabe que su validación contó con el apoyo de todos los miembros de los partidos de oposición. Pásenme, por favor, señor director, la próxima. Sigue el conflicto laboral con los transportistas. Uno no puede dirigir un país así. Mire, un tambor de aceite que gastan esos carritos por puesto mensual o las compañías que hacen agroindustrias. Está contando una cosa así como 12 millones de bolívares. Entonces, con mil bolívares de pasaje no puede pagarlo la gente. Con eso no se mantiene en la unidad. Pero si a la gente le suben más el carrito, entonces no van a poder ni comer. Van a perder los trabajos por no tener plata para pagar el transporte. Entonces, uno dice, ¿y a dónde está la culpa? ¿Dónde está la solución? Señor presidente Maduro Purio, ustedes tienen las manos en la solución. Frena este descocado modelo económico que mata de hambre a su pueblo. Retome el camino de la racionalidad. Mire, usted es tan malo como presidente que se fue más allá del legado de Chávez. Ya hasta los chavistas le dicen que por ahí no era. A pesar de que usted está haciendo lo que yo veo que está escrito en el plan de la patria, los chavistas dicen que se le fue la mano en brutalidad. Endereza, hermano. Mire, no hay necesidad de otro paro de transporte en Venezuela porque el próximo paro no va a ser por violencia o no va a ser por rebeldía de los trabajadores, va a ser porque no se mueven las unidades. Es un paro abúlico por desidia de unidades. Tristeza carrital. Esto obeso es medio criado gubernamental. Eso no tiene otro nombre. Rectificar es de sabio. Yo no le pido que sea sabio. Dígale a otro que lo sea por usted, pues. Pero rectifique, hombre, por Dios. La tragedia de este país es terrible. La tragedia de la alimentación. La tragedia de los medicamentos. Hoy fuimos a comprar medicamentos con un amigo. Caminamos ocho farmacias. Le confedimos la formina y ese hombre pagó dos millones de bolívares por el glucofaje, que es un remedio catalogado por la Organización Mundial de la Salud como de uso masivo. Óy, chale, vale, pero es que ustedes realmente hay que explicarle una cosa que el aire esté limpio para que no se envenene la gente. ¿Qué es lo que hay que explicarle a ustedes? Lo único que hay que decir es que se vayan del país, déjenos en paz. Nadie no se van ahí y nosotros vamos a pelear en las elecciones, que es la única propuesta que yo tengo. Póngame, por favor, señor director, la próxima. ¿Cómo llamo esa cosa? El próximo titular. Era este titular, yo actualmente estoy muy preocupado por estas cifras que van asolando a la población venezolana. Entre los niños de Petare se registró una merma importante en el peso y talla por la crisis alimentaria. Los estudiantes del sector de Aceiva tienen no solo problemas de alimentación, sino que además sufren violencia física y violencia psicológica. Mire, yo salgo toda la mañana frente a un liceo y esos muchachos practican intercambio de puñaladas con palitos. Juegan trucos. Yo me les pongo a enseñar, a ponerle problemas de matemática y se interesan. Y la otra vez me dijeron, ahí viene el viejo loco de la matemática. Bueno, los muchachos son así irrespetuosos. Pero tienen interés por aprender. Propongamos varios pactos, lo he propuesto en varios programas. Pelemos nosotros, pero alimentemos a los niños. Eduquemos a los niños. Demos la educación, salud, deporte y protección a los niños. Porque es que no va a haber país. ¿Para qué sirve? ¿Ustedes se acuerdan? Un país sin gente. ¿Cómo se llamaba aquello? El Rey León. El Rey León tenía un hermano que fue igualito que Maduro. Igualito. Se llamaba Scar, creo que se llamaba. Un tipo tenía un reino y una cosa y todo el mundo era feliz. Eso es embuste. Pero bueno, tenían un reino y una cosa. Y el tipo arruinó dos, con cuatro hienas al lado. Y entonces él y la hiena, se les acabó la comida. Se estaban comiendo entre ellos y vaciaron hasta los ríos. ¿Para qué tú quieres ser gobernante así, Nicolás Maduro? Realmente a ti te aconseja cualquiera, ¿vale? Menos yo. Yo soy el único que tú no le coge consejo. Coge consejo mío. Ya viejo llegó, así que trate de enderezarse. Es muy mala la situación de los niños. Y nosotros, ¿de qué hacemos votos? Así como hacemos votos permanentemente por la unidad, por la justicia, por la paz y por la democracia, lo hacemos por una alimentación sana, balanceada y justa para nuestra infancia, porque es absolutamente cruel e inhumano que existe esa sarta de corruptos alrededor de su gobierno, mientras existe esa gigantesca ristra de niños que no crecen, no engordan por hambre y se les saltan los ojos. Vergüenza para ustedes, vergüenza por asesinato de niños, cómplice por negligencia por el octavio chiquito. Felicidades y hasta mañana, queridos amigos.